¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Adamás Bienestar Holístico, oráculo lectura de Cartas de Ángeles para todo el mes de octubre del año 2024. ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, como saben, comenzamos con las Cartas de Teren Virtue de la Virgen María. Y no sé si se acordaron, pero el día 29 de septiembre fue el día de todos los arcángeles, en especial el príncipe de los arcángeles de Miguel. Creo que es el 3 de octubre, es el día del ángel de la guarda y el 24 de octubre del arcángel Gabriel. Y bueno, vamos a ver la Carta de la Virgen María. De mis cartas voy a escoger cuatro cartas. Un pequeño recordatorio en cuanto a los arcángeles, aunque alguna vez escuché al Papa también erróneamente decir arcángel San Miguel, el San no va, y quiero corregir eso, el San es para los santos. Y los arcángeles pues están jerárquicamente por encima de los santos. Entonces está mal dicho eso. También otro recordatorio, veo a mucha gente, no sé por qué, que da tres veces gracias, 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 gracias. No sé si sea por la Santa Trinidad. Pero un gracias de corazón es más que suficiente. Y hago este comentario porque se vuelve un poquito como la gente que va a la iglesia y se chuta el Ave María o el Padre Nuestro de Cantaleta sin sentirlo, lo que está diciendo. Y para justamente evitar eso, es ese comentario. Al igual, les recuerdo, hace mucho tiempo les compartí el Padre Nuestro en arameo y su significado real, sin la distorsión del ser humano o de la institución de la iglesia. Este, que bueno, a mí me ha llegado a empoderar muchísimo en mi vida. Ah, miren la costumbre, nada más que cuatro son, digo tres, son cuatro. Y todas las saqué de cabeza. Bueno, las saqué de cabeza. Entonces, vamos a ver para el mes de octubre qué es lo que nos espera. Pues como les había anunciado con el oráculo anual, el mundo está hecho un caos. Hay inundaciones por todos lados, erupciones volcánicas, etc. Es parte de toda esta destrucción y renovación de la humanidad, que bueno, espero pasemos con bien. Bueno, empecemos. La Virgen María nos quiere dejar saber para este mes, home, hogar. Antes de que lea lo que dice la carta. Para mí, esta carta representa el corazón, el amor propio hasta cierto grado. Entonces, vamos a ver, dice, I trust and follow my divine guidance about my home. Yo confío y sigo la guía divina acerca de mi hogar. Ok. Y hogar, como sabes, comprende de nuestro entorno lleno de gente que nos aman, que nos apoyan, que nos quieren. Y bueno, tu sanctum sanctorium, ¿no? En latino. Bueno, vamos a ver cómo sigue. Pero la primera semana de octubre, los ángeles nos pidan. Dice, decisión. Y dice, arcángel raciel, no te distraigas ni pierdas tu enfoque. Guíate por tu decisión y toma una decisión de la vasta gama de oportunidades. No hay errores. Como en otras ocasiones, comento aquí en cuanto a decisión. A mí me encanta cuando sale esta carta porque nos están dando las oportunidades de tomar las riendas acerca de nuestra vida. Recuerda, somos el director, productor, guionista, primer actor, segundo actor, extras, orquesta y público de nuestra propia obra llamada Vida. Entonces, bueno, todo el tiempo tomamos decisiones. ¿Qué me voy a comer? ¿Qué me voy a poner? ¿Con quién voy a andar? ¿Qué voy a hacer? Etcétera. Y este libre albedrío es el regalo divino que nos regala la corte celestial y que, por ejemplo, los ángeles no tienen. Los ángeles es, vas como ángel guardián, vas a ser tú el guardián de esta alma. Y tú, qué sé yo, Metatron, te vas a encargar de apoyar a esta alma con esto y etcétera. Y pues van haciendo las cosas que le pide la corte celestial. Y nosotros no. O sea, desde el punto de vista cristiano, desde que empezamos con el bautismo, bueno, ahí nuestros padres nos... por nosotros, porque todavía no tenemos una voluntad propia, nos introducen a la religión, ¿no? Pero luego hay la primera comunión y luego la confirmación en la que en ambos ceremonias y procesos estamos diciendo que sí, que queremos ser parte de esa comunión, como lo dice en la palabra misma, de esa comunicación, de esa relación, ¿no? entre Dios y ser humano. Eso es desde el punto de vista cristiano, igual con las demás religiones, es algo muy similar. Entonces, tenemos ese libre albedrío de decir, quiero estar con la luz o sin la luz, ¿no? Entonces, bueno, y recuerda, el universo siempre nos brinda una vasta gama de oportunidades. No es solo izquierda-derecha, sino son varios los caminos que van en una misma dirección. Ok. Para la segunda semana, la carta dice paz, lo cual es muy bueno, la paz interna, y dice Arcángel Rafael, en mi mundo reina la paz constantemente. Dejo de asustarme, vivo una vida tranquila, mantengo la paz en mi mente. Yo soy paz. Ok. Para la tercera semana, la carta dice relaciones. Y miren qué chistoso, también recién, ah, no, Raguel, perdón. Y dice, Arcángel Raguel, ayúdame que se cumpla el plan divino y mis relaciones sean justas, armónicas, valiosas, motivantes de acuerdo al orden divino. Amén. Esto también me lo está comprobando el universo todos los días, más los últimos dos o tres años de mi vida. Yo creo que provengo de una familia disfuncional, pues me he escogido como mi propia familia emocional, por decirlo de alguna manera, que no es la orgánica o la biológica. Pero me rodeo o trato de rodearme de gente que me apoya, que me quiere, que se alegra cuando tengo éxitos o me apoyan y me consuelan cuando no estoy bien, etc. Y esto es de suma importancia. Y recuerda, no importa la cantidad, sino la calidad. Que sean dos o tres seres humanos que estén ahí apoyándote y queriéndote, escuchándote, es más que suficiente. Bueno, por último, para la cuarta semana, la carta dice, miren qué tal, consuelo. Y es el arcángel Azrael. Y dice, ayúdame a encontrar el alivio y consuelo en esta situación. Respeto la voluntad divina, encuentro la paz y la tranquilidad. Amén. Muy bien. Y por último, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años. La carta dice, serenidad. Miren cómo están conectadas las cartas. Es increíble. Entonces, bueno, serenidad con la paz interna, ¿no? El hogar, el corazón propio. También puede ser el hogar divino, ¿no? Y, bueno, yo creo que es bastante claro el asunto. Y, bueno, espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien, donde quiera que se encuentren. Les mando muchas bendiciones. Recuerden, pueden apoyarse con mi libro, Canalizando en Los Ángeles. Ver videos anteriores. Ver el oráculo de todo el año 2024. Que, francamente, no me esperaba que fuera tan larga la guerra de Israel y Gaza y la de Ucrania. Y, bueno, todos los disturbios que hay en tantas partes del mundo y tanta gente desplazada y demás. Pero, bueno, esperemos que la humanidad aprenda de sus errores y de la historia. Y no cometa los mismos errores. Y, si no, a pesar de todo este ruido externo, recuerda, tú puedes crear tu propia vida bella, tranquila, abundante, exitosa, llena de amor y de bendiciones. ¿Ok? Es justamente la decisión. Muy bien, donde quiera que te encuentres, te mando un fuerte abrazo de luz. Agradezco a cada uno de ustedes que comparte estos videos. Los hago con mucho amor. Hasta la próxima ocasión. Namasté. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!